La isla de Mallorca aguarda con impaciencia la llegada de la familia real un verano más. A la espera de verles, las fotografías de la reina Sofía paseando por Palma parecen ser inminentes, ya que la madre de Felipe VI puede instalarse cualquier día de esta semana en el Palacio de Marivent. El acuerdo al que llegó el gobierno local consistía en abrir los jardines de Marivent al público todo el año, menos 15 días en Semana San y del 15 de julio al 15 de septiembre, momento en el que se cierran para que pueda ir la familia real. Quien más tiempo disfruta del palacio es la reina Sofía, que pasa todas las vacaciones en la isla, acompañada por su hermana, Irene de Grecia y por su amiga Tatiana Rarsigüil que suele instalarse en Marivent durante la primera etapa del verano, antes de que llegue el resto de la familia de Doña Sofía. Aunque el sueño de la reina sigue siendo lograr reunir a toda la familia en Marivent, cada año parece más complicada esa situación y este verano la foto de todos sus nietos juntos es muy poco probable. Con su marido en Abu Dhabi, es probable que su hija Elena acuda a ver a su madre a la isla, aunque se desconoce si coincidirá con los reyes y sus hijas. Don Felipe, Doña Leticia, Leonor y la infanta Sofía tienen todavía la agenda institucional ocupada. Esta semana, el rey estará principalmente centrado en audiencias tiene siete en tres días para cumplir con aquellos a los que le quedan por recibir antes de comenzar las vacaciones. Por su parte, la reina tiene una reunión de trabajo sobre salud mental y otra con la Asociación Española contra el Cáncer. El domingo será el día en el que la familia real acapare todas las miradas pues presidirá la ofrenda al apóstol Santiago, pro primera vez con la princesa Leonor y la infanta Sofía. A pesar de que no hay fechas oficiales del traslado de la familia real a Mallorca, lo más previsible es que agoten el mes de julio trabajando en Madrid y ya a finales de la semana que viene viajen a la isla y se reúnan con la reina Sofía. ¡Gracias!